Hola amigos si te interesa saber cómo retirar el dinero de kawaii en república dominicana entonces este vídeo es para ti así que vamos con el vídeo de hoy Hola amigos si eres de república dominicana y está pensando cómo retirar el dinero que has ganado en kawaii en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo retirar el dinero a tu cuenta bancaria y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir donde está esa que de kawaii acá en el símbolo dorado y esperaremos unos segundos se espera que el retiro llegue en unos días laborables entonces lo primero que vamos a hacer que vamos a ir donde dice retirar pueden ver acá ya la página ha cargado y qué es lo que tienen que hacer luego que estén aquí le van a dar un clic donde dice retirar como pueden ver acá ok aquí solo dice selecciona la cantidad de retiro solo para el primer retiro el primer retiro cuando tenga 5 en adelante lo puedes retirar en rd como lo dice ahí es en dólares y cuando venga 20, 50, 100 y 200 entonces aquí le van a dar retirar para esto si ustedes quieren con su cuenta bancaria lo pueden retirar o si no se pueden crear una cuenta en paypal para que le llegue el dinero directamente a paypal si aún no saben cómo crear la cuenta de paypal les voy a dar a estar dejando un vídeo en esta cajetita hacia arriba a cómo crear una cuenta de paypal para retirar el dinero en kawaii aquí como pueden ver nos salen estas opciones transferencia bancaria plazo de retiro de 3 en 35 días aquí quiere decir que si en 35 días no retiran el dinero pueden que lo puedan perder más forma de retirar está incorporándose aquí dice transferencia bancaria usted le va a dar un clic aquí van a poner todas sus informaciones de su banco al cual le van a ingresar el dinero ahora para retirar se requiere una cuenta bancaria respaldable al peso dominicano en pesos dominicano el nombre y la información cartel que ingresa debe con la información de la cuenta bancaria de lo contrario el banco rechazará la transferencia es lo que dice aquí ustedes tienen que poner muy bien exactamente el nombre de su banco el nombre de ustedes su apellido completo favor de ingresar su nombre completo tipo de documento su cédula de identidad número de documento tipo de cuenta bancaria que quiere decir si es bank reserva o western jr que hay de express por ahí ustedes sabrán cuál es su nombre de cuenta bancaria que van a colocar acá código bancario el código de su banco si ustedes quieren eso es el código suite eso se lo dan en el mismo banco ustedes lo piden de esa manera cuenta bancaria cuenta bancaria aquí van a colocar el número de su cuenta bancaria donde quiere que le envíen el dinero luego le van a dar donde dice confirmar y ahí estará confirmada su cuenta bancaria y cada vez que haga el monto mínimo de moneda el monto mínimo de monedas para intercambiarla participa en la cuenta y expresa tu ideas ustedes le van a dar un clic acá aquí te sale más información de cómo retirar el dinero hay dos formas la primera que le enseñe y esta es otra manera de retirar el dinero aquí no dices cuéntanos tu opinión para que kawaii es muy importante la opción de nuestros aliados por eso queremos saber cuáles son las mejores opciones en esta región para canjear las recompensas que puede ganar en la actividad que tenemos en kawaii tu comentario nos ayuda a mejorar gracias aquí ustedes le dan un comentario estos son una encuesta que le dicen por cada encuesta que respondan le van a dar una moneda ok como prefieren canjear las recompensas obteniendo en kawaii premios físico si quieren premios físico retiro de dinero como transferencia bancaria billetera electrónica usted va a hacer acá ustedes van a dar retiro de dinero como transferencia bancaria le darán siguiente qué medio prefiere usar para retirar tu recompensa como pueden ver acá que dice mercado pago paypal y muchas más mercado libre cuentas clave bancaria aquí vamos a elegir paypal si ustedes quieren le dan a paypal si no le dan a cuenta bancaria yo lo voy a dejar vacío y le darán a siguiente cuéntanos si ha usado otra app para obtener recompensas o si tienes alguna idea interesante para canjear las recompensas que recibes en kawaii aquí ustedes le van a poner la cuenta y todo esto miren como va ganando va subiendo el monto de monedas mientras vayan contestando las respuestas y luego le darán a enviar y yo le daré hacia atrás ustedes van a poner colocar la respuesta y le darán a enviar para que le ganen más monedas así que de esta manera es que se pone los nombres de la cuenta bancaria para poder retirar el dinero en kawaii en república dominicana así que si te gustó este contenido no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones le voy a estar dejando acá abajo mi código de invitación para que lo puedan utilizar para entrar a la aplicación de kawaii así ganan más dinero si ingresan este código así ingresan el código y mientras más ingresen el código de referido más dinero empezarán a ganar en esta nueva plataforma de kawaii así que suscríbete activa la campanita y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye